Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce noticias. Amigos, llega el Notigusto, adelante Dolphi Peláez. Bueno señores, se ha hablado muchísimo de la operación Falcón, pero una de las preguntas que más se ha hecho es, ¿por qué los implicados utilizaban BlackBerry? La fama de seguridad de estos teléfonos BlackBerry, pues llevó a los cabecillas de esta red, liderada por Eric Randel Mosquia Polanco y Juan José Cruz Morales, a pensar que el sistema de mensajería de estos descontinuados teléfonos BlackBerry era más seguro que los sistemas de mensajería actuales, pero de acuerdo con el expediente acusatodo formulado por el Ministerio Público Mosquea, Polanco y de la Cruz Morales, se comunicaba mediante la plataforma BlackBerry BBP, en razón de que se consideraba alto nivel de seguridad de la información y difícil interceptación, además de que este servicio de mensajería les permitía escribir y no utilizar la voz, así como también los usuarios, en vez de utilizar su nombre, pues tenían su BBP. Sin embargo, fueron todos cachados. ¡Cachados! Y eso le decimos a todo el que piensa que tiene un BlackBerry todavía de los años 70. Del que tiene bolita. Yo tengo una bolita. No, mira, Dolphy. ¿Qué dice que está seguro? Pues no, no está seguro nada. No, pero tú sabías que... En Estados Unidos, la Casa Blanca. Trump tuvieron que mandar la C1, porque para la seguridad, la Casa Blanca. Casa Blanca, sí. Los BlackBerry son seguros. Bueno, para para... Obama y a Trump tuvieron que mandar la C1. Era, era. Ah, porque hombre es un BlackBerry. No, ya no hay un seguro. Ya no existe. La realidad es que esas plataformas se encriptan. Se pueden... Los aparatos... ¡Ey, ey! ¿Te está burlando? No. ¿Te está burlando? No, ey, no. Los aparatos en la actualidad... ¡Pero habla normal! Pero habla normal. A ti lo que te duele es que él sabe. No, pero mira aquello, mira. Cuando él sube a los dos hombres, hace que... Sí, sí, él se abierta como un palo. No, la realidad es que los aparatos se encriptan. Hay una condición. Detállese. Hay unos aparatos que permiten, ¿no? Él hace esto. Sí. Detállese, carajillo. Hay una condición. ¿Quién sabe de eso en este programa es usted? Una condición. La realidad es que a mí lo que me gusta es hablar disparate. ¿Quién sabe de eso? No, ciertamente sí. ¿Cuál es la condición del BlackBerry? No, no, no es una condición. Lo que pasa es que ya la tecnología ha ido avanzando más a cuando BlackBerry fue trending topic. En su momento no se leían los mensajes. Pero luego de eso no hay forma. Ya ahora mismo en la actualidad no hay forma de que no deje rastro, de que no deje rastro que las autoridades puedan, mediante aplicaciones o mediante aparatos, que sirven para eso, tomar lo que usted escribe. Incluso, o sea, nadie puede entrar a ver tu conversación de WhatsApp ni registrar. Todavía no han logrado registrar llamadas de WhatsApp para grabarlas, pero nadie puede entrar a tu WhatsApp, por ejemplo, y chequear el historial de conversaciones, aunque tú la borres, al menos que sean las autoridades y por una orden. Bueno, bueno, legalmente, porque hay hackers que hacen eso y más. Sí, pero lo que pasa es que tú tienes... A través del WhatsApp web, incluso, si tú no te ni siquiera cuenta. No, pero lo que Carraquillo dice es que eso te hace, cuando tú haces la seguridad en dos pasos, que también tú tienes para que, exacto, que no puedan entrar a tu WhatsApp y es para que tú tengas que poner una clave. Incluso, esto trabaja como si fuera un cifrado, que es lo que permite proteger tu información. Bueno, de todas formas, lo importante en todo esto es que sepan que a cualquier gente que está haciendo algo escondido, que nada, nada está escondido. Si no, ustedes no me creen. Miren lo que le hicieron a esta red Falcón, que le dijeron, what about it is to be? Y tan fácil como que cuando está llano, te cojo el teléfono y ahí tengo todo. Exactamente. Tan fácil como eso. Y siempre hay un chivato, serio, como quieras. Adelante, Carraquillo. Atención, amigos, a esta noticia. Y es que dice por aquí un estudio asegura que el sexo entre amigos consolida la amistad. ¡Oh! Explícame eso al paso, por favor. Y es que un extenso estudio, un extenso estudio elaborado en Boys State University, ha confirmado... ¿De dónde, de dónde, de dónde? ¿De dónde? Boys State University. ¿De qué parte del mundo? ¿Qué país? De algún lugar. No lo puedo revelar por mi seguridad. Ok, ok. Y es que un extenso estudio confirmó que en un pensamiento generalizado es falso tener sexo entre amigos. Luego de que se encuestaron 300 personas, el 75% afirmó que ha tenido contacto sexual con su amigo. Eso en otro país. Pero después que se encuestraron, ¿cuánto? No, eso lo tiene que... Encuestaron, dije. No, no. Dije que se encuestraron. El 75% afirmó y hay un 20%, perdón, y ese mismo 75% afirma que el 20% de su amistad creció luego de tener relaciones sexuales con ese amigo. Yo de eso difiero. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un amigo, lo ves como amigo. Pero cuando yo quiero una amistad con alguien que acabo de conocer, pensando en que va a llegar más allá, simplemente no es mi amigo. No es mi amiga. Debe ser el 100%, garraquillo, porque normalmente cuando tú llegas a la cama con alguien es porque ya lo conoces. Perfecto. Pero tu pensamiento inicial no fue una amistad. Tu pensamiento inicial no fue una amistad. O sea, fue, fue, fue tener contacto sexual. 8, 29, 9, 4, 7, 9, 6, 20. Este es el momento sexy del gusto de las 12. Y esta sociedad... También nos puede llamar al 1, 8, 6, 2, 3, 20, 0, 0, 7, 5 desde Estados Unidos. Yo quisiera que me comenten. Voy a tomar cinco llamadas. Esto es un tema muy tabú. Yo creo que en realidad en República Dominicana eso no se verá así, porque en primer lugar el hombre cambia. inmediatamente que tú vuelvas con una mujer, cambia con ella. También cambia en su casa. Claro. Cinco llamadas. Pero ya es su infidelidad. La mujer es la cosa. Cinco llamadas. En algún momento has tenido relaciones sexuales con tu amigo o amiga y eso ha afianzado o ha desbaratado la amistad. Buenas. Hello. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi hermano Bellito. Mi hermano Ninguito, me lo estaba acabando, pero usted es bueno. Cinco llamadas, cinco llamadas. Dime, Bellito. Yo estoy de acuerdo con este informe que dio Carrasquillo, con los amigos que se hacen labor, porque por eso que hay mucho matrimonio, que no hacen nada, porque están enemigos de hace diez años. Ah, ok. Exactamente. Tiene un punto, Bellito. ¿A cuántos de nosotros no nos ha dicho esa amiga? No, 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 hablando del pasado, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros, amigas, no nos han dicho, mira, yo no me atrevo a llegar más allá contigo, porque sé que la amistad se va a perder. Buenas. Sí, y más nunca volví por ahí. Ah, ok. Y eso se le abarró toda la mitad. Por eso te digo. Buenas. Buenas, 829-947-9620. Bueno, tenemos uno que sí, otro que no. Otro que sí tuvo relaciones con su amiga, pero que no volvió más por ahí. 829-947-9620. 1-862-320-0075. Este es el momento sexy del gusto de las dos. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, eso es cierto. Buenas tardes. Porque mi experiencia. Muchas de ellas me han servido, por ejemplo, incluso una de ellas vive en Orlando, que cuando voy de vacaciones con mi esposa, ella me dice, mire, eso está a su disposición. Aquí, incluso cuando ella viene aquí. Pero que ella pone a su disposición. Ok. Y otras, sí, también cuando yo busco trabajo, me sirve de referencia y es chévere. Pero quedan bien, quedan bien. Quedan amigos. Sí, porque las cosas terminan chévere y me resulta mucho. Incluso, casi, tengo como cuatro ex. Bueno, no es pareja, sino amiga que... Amiga con derecho. Con derecho. Sí. Una pregunta. Tú has estado... Ah, ya cerró. Bueno. Pero mira... Se cayó esa llamada tan importante para nosotros. Hay que aclarar que no son ex relaciones, que es una amiga. Una amiga. Por ejemplo, yo salí con una amiga, no pasamos de trago, ella me picó el ojo, yo se lo piqué a ella. Y al otro día, al otro día, mi hermana, mi hermana... Que todo queda bien, que todo queda bien. Somos mamíos. Sí, entonces, dice el estudio que afianza más la amistad. Un 75% de las personas encuestadas, de 300 personas encuestadas, afirma de que sí. ¿Verdad? Afirma de que sí, de que es más fuerte. Yo entiendo que hay que ser muy maduros, muy maduros, para entender que lo que pasó hoy, no fue un desliz, sino que pasamos un momento. Yo estoy hablando. Chévere. Pero mañana, yo no quiero que Adolfi tú me llames, y mira, tú te recuerdas la noche, y la pasamos bien. Mira, tengo la tarjeta en atraso. El hombre dominicano es muy posesivo. No, y también... ¿El qué? El hombre dominicano es muy posesivo. Y también dice aquí, que la mujer también, al otro día, está celando al hombre. Sí, mira, el hombre dominicano, primero es posesivo, diga, no, con fulano, no, eso no, ya comienza por la mujer. Claro, ¿no te ha pasado eso de un día? Sí, no, 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 claro, sí, claro, pero entró solo, pero hace tiempo. ¿A ti no te ha pasado eso de un día, de un día, que tú dices, contra, pero mira, lo menos que yo me iba a imaginar que era contigo. Sí, no me ha pasado. Que tú llamas a los paneles y le dices, monstruo, oíte, con esa carátula, que tú llamas a los paneles y dices, pero monstruo, pero fulana se volvió loca anoche, pues yo le iba llevando a su casa y se mueve ese metido arriba, o viceversa, las mujeres llaman, pero mira, fulano, yo no despierto esas pasiones. No, lo sabemos. Adelante, viejo Ñongo. Señora, tengo aquí un estudio que dice lo siguiente, otro estudio. El consumo excesivo de azúcar es riesgo potencial para la salud. Ah, por eso fue que él no trajo tanto vinco ocho. La obesidad, las enfermedades cardiovasculares, oigan bien, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la carie dental, son algunos de las enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar. Esto fue un estudio hecho en la Universidad North Carolina, de los Estados Unidos y Europa. A ti te va a dar todo eso por comer solo bicocho. A pesar de todo lo que ustedes han dicho, es ahí donde está el estudio que dice que el consumo excesivo de azúcar es un riesgo para la salud. Entonces te lo comiste todo. No, yo le traje a ustedes, pero le trajemos un pedazo moderado para cada uno. De otro bicocho. Es lo mismo. El jueves no te quiero venir a acercarte por ahí. Señores, yo pide llamada. ¿Qué? Y pregunta si el consumo excesivo de azúcar no es un riesgo. Eso lo sabemos, pero lo que pasa es que el consumo del bicocho. Para la carie dental, para tu corazón. Sí, pero te lo comiste tú solo. Para la obesidad. ¿Para qué? Para la obesidad. ¿Y dónde está la seta en el obeso? Yo le se la puse porque viene del corazón. En el bizcocho. Porque viene del corazón. El azúcar. Ñonguito, déjame decirlo. Pero el estudio está aquí. El único que ha comido en exceso azúcar, eres tú que te comiste dos. Exacto. Señores, ¿por qué ustedes no le dan veracidad a esta noticia? Ese que tú trajiste fue la junta de vecinos. ¿Del edificio? Claro. Si no han arreglado el Indelcon, no van a tener para comprar un bicocho. Me van a devolver su honor. Me van a devolver mi honor. Si no han juntado para el Indelcon, no pueden juntar para el bicocho. Ya lo he arreglado. Ok. Dime, Dor. ¿Qué más tenemos, Harold? Mire, por aquí tengo que muchos van a venir. Marino. Van a venir muchos más mandatos para que las personas se vacunen en los Estados Unidos. Así lo anuncia Fauci. Fauci es la persona, el jefe más alto de la salud allá en los Estados Unidos. Y él dice que millones de estadounidenses todavía necesitan vacunarse para frenar o detener la propagación del COVID-19. ¿A qué se refiere Fauci con eso? ¿A qué se refiere? Que a las empresas privadas ya, porque ya el gobierno ya le ha puesto mandatoria la vacuna. Pero él dice que si el gobierno le pone medidas drásticas a la empresa y a los colegios y a la escuela, van a vacunarse más. Porque nadie quiere perder su trabajo y nadie quiere dejar la universidad. Incluso la semana pasada yo tengo entendido que se pronunció Biden al respecto, diciendo que las empresas de más de 100 empleados pues tenían que o vacunarse los empleados o presentar una prueba semanal. Una prueba semanal, exactamente. Y la prueba semanal se la están cobrando. Se la están cobrando. Se la están cobrando. Sí, y por ahí. Entonces, ¿qué causa eso? A nadie le gusta que le pellique en el bolsillo. Y dos, después de la cuarta vez que te pongan un hisopo hasta aquí arriba, tú gritas una vez. Pero atención, Estados Unidos, atención, Nueva York. Y ya lo he dicho varias veces y lo voy a decir hoy. Aquí estamos hoy a 3, 14 ya. A 13. A 13 de septiembre. Después del Día de Acción de Gracias se van a acordar de mí. Oiga que se lo digo. Después del Día de Acción de Gracias. Pero adelántame algo. ¿Qué tú quieres decir después del Día de Acción de Gracias? Comienza el flu season en Estados Unidos. Exactamente. Mira, comienza el cambio de... Ya viene el cambio de verano a otoño, ¿verdad? El cambio de temporada. Otoño-Rosario. Exacto. Viene el cambio de temporada. Comienza a entrar el frío. Sí. Comienza la temporada de gripe. Entonces, ¿qué va a causar esto? Un revuelo y las autoridades al querer forzar a que las personas se vacunen, que es lo normal. ¿Qué va a ser? Un tranque. Un tranque. Yo te voy a trancar. Hay que vacunarse. Mira la gripe ahí. Mira esto qué sé cuánto. Y así sucesivamente. Y ya hoy escuché que en China, hoy murieron en una zona de China más de 22 personas por el COVID-19. Y cuando los chinos están ahogando, todo el mundo grita petelado. Bueno, eso está pasando. Vamos a ver qué más pasa, sobre todo que Harold dice que le den hasta después de acción de gracias. Vamos a ver. Ojalá que no. Incluso Estados Unidos estaba diciendo, invitando también a la gente a que se dé su flu shot anual, que es la vacuna contra la gripe, para evitar, porque el año pasado estaba todo el mundo trancado. Trancado. Pero este año está todo en la calle. El gusto. El gusto de las 12.